qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy les traigo un vídeo diferente pero bastante bueno bueno porque este vídeo es una bomba porque es una bomba porque les traigo una noticia súper buena y es que este juego alien world no he hablado de él en el canal pero es un juego que ya llevo jugando varios días y que estaba pensando hacerle un vídeo pero ahora que veo que acaba de salir una noticia bomba claramente haré un vídeo este es un juego free to play así que no necesitas invertir para jugar en él así que cualquiera que quiera venir a jugar es bienvenido simplemente entra a la página web main y puede venir a minar y ganar criptomonedas que van a poder ser listada en binance además de eso también tienes otros exchange como alcohol en el que van a poder cambiar la moneda por alguna otra cripto moneda así que gente espectacular esta noticia que va a ser listada en binance el tlm que es la moneda de alien world eso va a hacer que el tlm que es la moneda del juego suba y ustedes ven este vídeo ahora pueden empezar a farmear tlm que estoy casi seguro obviamente que esto no hay nada seguro que la moneda antes del 13 de este mes va a subir así que tienen varios días para armar y ganar un poco de tlm antes de que en binance el liste apenas en binance el liste la moneda probablemente suba y ustedes vayan a poder ganar algo y estoy farmeando ya tengo 355 tlm pero yo invertí me compré este set en el juego es súper sencillo simplemente esperar que el tiempo pase darle a minar y vas a tener un beneficio de la moneda que se llama trillium pero la abreviatura y la de juego es súper fácil de jugar cuando uno comienza te regalan una pala y con eso puedes ir minando también hay una probabilidad de que te gane en estilo me he ganado algunos algunos de ellos simplemente lo he hecho staking en el que puedo ganar otro poco de beneficio haciendo staking en este juego estas son algunas cartas que no tengo en staking en estos momentos y tengo estas cartas en staking que me han salido en el juego las cartas que me han salido realmente no son muy buenas no son las mejores cartas pero pero pensándolo bien ya viendo que están entrando nuevos jugadores y nuevas personas probablemente suban de precio así que hay una probabilidad de que puedan ganar también en este simplemente minando en que tierra yo mino porque aquí también hay diferentes tierras diferentes mundos yo mino aquí en 680 porque porque me están cobrando 0% de comisión así que mino ahí a quien mina donde le parece y a mí me gusta y a otras personas le gusta en otro lugar y bueno cada quien depende de los gustos que tengan a qué otra cosa les puedo explicar pueden cambiar el tlm acá va a salir en finance además de esto tiene su propia pool ahora binance para que puedan ganar tlm pero bueno eso es aparte porque es cosa de binance ya la noticia la dieron en el twitter oficial de allen world así que es algo fantástico esto que ahora un juego se una con binance e incluso va a tener su propio planeta binance como puedo ver acá finance planet planet binance va a tener su propio planeta también este juego está teniendo una cantidad de jugadores impresionante diaria o sea que muchas personas están entrando diariamente a jugarlo como los en el tap radar hace poco hicieron una noticia de que el juego estaba teniendo aproximadamente ya les digo varios miles de personas entrando a cada juego así que esto es bastante impresionante bastante bueno a pesar de que se ve que es un juego bastante sencillo también he hablado de algunos otros juegos como cobolo son que no ha sido muy escuchado por los que ven mis vídeos más que todo deciden lo que es la noticia de shiva la cripto moneda sin embargo siempre traigo nuevos juegos nuevas oportunidades de ganar dinero con airdrops con sorteos y con demás cosas que a muchos seguro les va a interesar así que suscríbanse denle like la familia sigue creciendo y gente espero les haya gustado este vídeo hasta un próximo vídeo